En Naciones Unidas denunció torturas y uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes por parte de la Guardia Nacional de Venezuela. Por otro lado, la Asamblea Constituyente, conformada únicamente por oficialistas, aprobó un decreto que le permite controlar todos los poderes públicos del país de forma inmediata. Veamos. Según Naciones Unidas, los detenidos reciben en Venezuela un trato cruel, inhumano y degradante. Y las fuerzas de seguridad torturan de forma sistemática. El informe habla también de más de 5.000 detenidos de manera arbitraria. Poco después de hacerse público, le preguntamos por él al ministro de Información y Comunicación, Ernesto Villegas. El funcionario, el alto comisionado, ya ha hecho de sus declaraciones contra Venezuela una rutina. Él, lamentablemente, ha querido escuchar solamente una de las partes. Villegas se queja de que parece que a los medios solo les interesa Venezuela y ve en la Constituyente la solución a los problemas. Es la única solución política a los problemas de Venezuela. Lo demás es la guerra. Tan es así que, una vez electa la Asamblea Constituyente, se abrió un compás de paz. A Enrique Capriles no le sorprenden los datos de este informe, que son una prueba, dice, de que al gobierno de Maduro le queda poco tiempo. Es un gobierno, una cúpula, con un país en contra, con una comunidad internacional en contra. Es sostenible eso en el tiempo. Y, a diferencia de otros opositores, no descarta negociar. Un gran acuerdo, una negociación, además, con ciertas garantías para quienes están en el gobierno. Precisamente hoy, decenas de diputados han denunciado que no han podido entrar en el legislativo, donde anoche se veía a la presidenta de la Constituyente, Delsi Rodríguez.